Oye, Shiri, cuéntame un chiste. Se abre el telón y aparece Epic demandando a mis padres. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece el CEO de Epic con el culo azul en pompa. ¿Cómo se llama la serie? Verano azul. Pero Shiri, ¿a ti qué te pasa exactamente con los de Epic, con los de Fortnite? Bueno, Epic ha decidido pasarse las normas de nuestra tienda por el forro de los cojones y se ha hecho el ofendidito cuando les hemos cerrado el chiringuito. Pero también es verdad que les cobráis un 30% de comisión por cada pago que se haga en el Fortnite. El 30% de comisión es un estándar en la industria y si quieren rebajarlo podrían haber intentado hablar con nosotros. Ahora lo que vamos a rebajar es su cabeza al nivel de los huevos de TeamCoop para cuando vuelvan suplicando que no les quitemos todo. Tampoco te me pongas chula que Apple tampoco es una hermanita de la calidad precisamente. Para chulos ellos que van demandando por la vida, sin pausa pero sin prisas, procurando hacer mucho RU. Perdona que se me cuela tu consulta con otra. En Epic se creen los reyes del mundo en su barco y Apple puede ser su iceberg si no cambian el rumbo. Ya, pero a ver, entiende que si estás por ahí amenazando, pues normal que luego te acusen de monopolio. Epic se las da de santo y acusando de monopolio a los demás cuando tiene detrás a Tencent, que tiene el monopolio de los videojuegos en Asia y empieza a parecer una megacorporación malvada de James Bond. Eso sí, aquí no hay tiburones con lasers, son tiburones con traje. Que sí, que sí, pero que tus padres son Apple, que Apple son unos chorizos de cojones con los precios. Que sí, que somos unos chorizos y todo lo que tú quieras. Pero cuando mis padres de Apple te atracan, es con una sonrisa y sin ocultar sus intenciones. Epic se lucra de los niños rata que roban la tarjeta de sus padres para comprar skins del Fortnite. ¿Y no crees que estás siendo un poco hater con lo de Epic? Mira, el otro día salió el CEO de Epic, el Tim Sweeney de los cojones, acusando a mis padres de venderle la visibilidad de Netflix o TikTok. Pero ellos cuando buscas el motor de juegos Unity en Google, pagan la visibilidad para que su mierda salga primero. Son unos putos falsos. Vale, mira, pongamos que has hecho bien lo de echarles el Fortnite de la tienda porque han puesto los pagos que no tenían que ponerlo. Pero, ¿por qué expulsas también a la gente que usa su motor? Cuando nos amenazas en los tribunales, aceptas una cláusula con la que te llegue una cabeza de caballo a tu dormitorio. El que amenaza sin consecuencias es un parguelas. Vale, vale, capta el mensaje, ya hablamos otro día. Vale, pero te toca pagar la cláusula de Ronduca de tu contrato de iTunes. Primer aviso. ¿Cómo que de Ronduca? La de mi polla con peluca. Qué cabrona. El sister al principio no, pero esto ha sido bueno. Y sin cobrar de comisión. Ojo.